Perro No mames, que mentira Hombre, no se vino conmigo No no no, yo voy ya entonces, yo voy ya entonces, no se vino conmigo Dale Tenia Tinker el perro Que estupido Tinker Conmigo a la Mercarmen No mames, pero ni ahi esta la escuela wey Yo estoy aqui Vete, yo lo salvo No, yo toco la evaluacion En la escuela El sótano de la escuela Oh no Ya estoy muerto wey Me voy ahora el sótano La trampilla esta aqui, apareció aqui la trampilla Ohhhh Chuchi esta aqui Vete, 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 va por mi ahora Esta afuerita wey, esta afuerita wey Esta afuerita del sótano Aparece, salvenlo Espérate No, sigue por mi perro Perdame Vengo a ver si sigo Sigue aparece, salvenlo Abrir la trampilla ya tipo No, sigue por mi el perro Se regresa Se regresa Se regresa Ya voy Te dije que Te dije que Te dije que Vamona Seri Abrila Abrila, 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 Abrila Abrila, Abrila, Abrila Veni, 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 donde? Donde? Eso lo llevo eh ¡Los de revil! ¡Vamos! ¡No, mi casa! ¡Ven para la puerta! ¡Ayúdenme! ¡No lo dejen pasar a los jefes! A ver, yo voy por él. ¡Toro paramos, Andrew! ¡Sigue por mí! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Gracias, Ace! ¡Gracias, güey! ¿Qué es el güey? ¡Oh! ¡Tiene el doncello de hierro! ¡Estoy estúpido! ¡Estoy en paleta! ¡Estoy en paleta! ¡Estoy en paleta! ¡Ah! ¡No hay un! ¡Ayúdenme! ¡Gracias! ¡Demasiado! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Estás haciendo motor o no? ¡No, no hay yo! ¡Yo estoy en eso que lo bueno! ¡Estoy en mi vieja! ¡No! ¡No, te lo gustan las chiletas! ¡No quiero mayores! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Oh, yeah! Ya tengo una puerta 99 ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Ah, me mató todo! ¡Sí, me pinches casas! ¿No, casa amarilla? ¡Tras de una casa amarilla! ¿Casa amarilla sale? ¿Casa amarilla sale? ¡Viene, viene para acá el alquiler! ¡Ábrelo! ¡No! ¡No! ¿Por fin de cambio? Si, Yepel tanquea el objetivo. Ándale, por Potas amar por ti, Wey. ¿Jámente? ¿Quéßen la trague? Sesista madre. Lo que pasó Doctor Este. ¡Ve por mi güey! ¡Tengo la defensa del arma! ¿Me tell you? ¡Vaners! No, 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 that's fucking bullshit, oh my god. ¿No te gustó? Cuidado el toque, güey. ¡Güey, no hay un pan! Yo no me lo gasté. No, mami, güey, nada más hay un pal. Le dejaron en el... Nada más dejaron un pal arriba, güey. Que mamá, no te da igual, no, mami. No me... No me deja el perro, güey. ¡Me voy a poner! ¡Oh, no! No me deja el perro, me va a poner la poca, Lector. Güey, tiene las otras... Las ocho putas medallas, güey. Recuperate, cabrón, güey. ¡Bloquea la puerta, no! ¡Lizzi! ¡Ah! ¡Ay, ay, Lizzi! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Quién tiene leada, güey? ¡Sabotele! ¡Sabotele! ¡Qué estúpido! ¡Ah! ¿Qué va a hacer? ¡Alguien tomó mi... ¡Me voy a ir a cobrar! ¡No! ¡Ay, no, me voy a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, que no cuido! ¡Ay, que no cuido, no cuido! ¡Ay, que no cuido! ¡Ay, que no cuido! ¡Ay, que no cuido! ¡Ay, que no cuido! ¡Cómo mierda no llegué, güey! ¡Qué puta mentira, güey!